Todavía se pasa, vamos con la siguiente canción ¿Qué fue de nuestro amor? Vamos, Todavía Vamos a continuar con más, señoras y señores ¿Qué fue? ¿Qué fue de nuestro amor? ¿Acaso no eras feliz conmigo? Dime, dime mi amor Y aquí está el chino Y el dragón Te denunces el amor ¡Fanastiva, Lidia! Y con el sentimiento de siempre Se canta Tu amiga Charita Giselle La chiquita del amor Y los bracitos arriba La palma arriba que suene La palma arriba que suene La palma arriba que suene Una bebecita Esa bebecita Una bebecita Los hijos de Achiri ¿Dónde está? Sabres de amor Sin compasión Mi amor Y yo por ti Te llegué Mi vida Adiós Si no pasaron Y te has mandado Conmigo Mi sentimiento Todo en tu corazón Mi amor Amor, amor, amor Te acuerdas nuestro amor Adiós Y te acuerdas Y te acuerdas Como es Y te acuerdas Toma, toma Amor, amor, amor Te acuerdas nuestro amor Adiós Y te acuerdas Y te acuerdas Por ti Por ti Yo por ti Y te acuerdas Con tu corazón Y te acuerdas Fíjido La vida es así Tal como lo quiso Dios Adiós amor Adiós Adiós Y te acuerdas 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 ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Dónde está las chicas enamoradas? Que levanten la mano arriba Vamos a encantar todos Sigue, sigue, sigue Sin compasión Aquí me tenés un bien Adiós Sin compasión Aquí me tenés llorar Con tu corazón Sin compasión Te has marchado con un color No hay sentimiento De a tu corazón ingrato Chigasina Mi amor no es pequeño Es condición La muerte tiene en tu vida Mi amor no es pasión Has marchado con un color No hay sentimiento De a tu corazón ingrato ¡Buen vecina! ¡Díganme a todos! ¡Amor, amor, amor! ¡Chima! ¿Acaso no eres feliz? ¿No eres tu amor? ¡Y ustedes! ¡Amor, amor, amor! ¡Que vuelve nuestro amor! ¿Acaso no eres feliz? ¿No eres tu amor? ¡Y arriba la cerveza! ¡Cerdas hasta arriba! ¡Siempre! ¡Lo dulce, los dulces del amor! ¡Y eso! ¡Así como te gusta, chiquita! ¡No me tengo aquí! ¡No me tengo allá! ¡No me tengo aquí! ¡Eh! ¡Amor, amor, amor, amor! ¡Que vuelve nuestro amor! ¡Acaso no eres feliz! ¡No me tengo aquí! 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 ¡Gracias!